Cuatro precandidatos independientes a la presidencia por la libre postulación anunciaron que ninguno de los que firmó un compromiso con la llamada Coalición de Candidatos Independientes de la República de Panamá aceptará la postulación, para ningún cargo, por parte de ningún partido político. Y queremos con esto reafirmar ante la ciudadanía que no vamos a entrar en ese matraqueo, en ese cambalache que se forma aquí. Y queremos con esto empezar a dar pasos hacia un comportamiento ciudadano de manera que el conglomerado de la ciudadanía esté consciente que hay una ética que vamos a ir marcando. Este compromiso está basado, según los miembros de la coalición, en el respeto a los miles de ciudadanos de todo el país que los han respaldado con sus firmas. No está descartada la posibilidad de construir una estructura independiente frente al escenario electoral. No hay que ser un experto para concluir que para vencer a los partidos que tienen todo el apoyo del dinero de nuestros impuestos para poder regalarlos y poder reelegirse, necesitamos ir consolidados. Los precandidatos independientes reconocen que no tienen el poder, ni la fuerza, ni los recursos de un partido político tradicional, por lo que llaman a la población para que se sumen a esta iniciativa. Manifestarle al pueblo panameño que hay una manera distinta de hacer la política, no solamente sin descalificaciones, sino con propuestas, criticando precisamente y proponiendo soluciones a los múltiples problemas que nos aquejan. Este compromiso incluye además la no aceptación de alianzas con partidos políticos e invitan a todos los precandidatos por libre postulación a diferentes cargos de elección popular a nivel nacional a que se adhieran a esta coalición. Más existimos los independientes que los que están adheridos a un colectivo político. Seguimos con nuestra recolecta de firmas que no se entienda incorrectamente. Cada uno va a llegar al cometido, va a pretenderle llegarlo, pero creemos que esa estructura que se jactan los partidos políticos la suplimos todos los independientes por libre postulación. Los firmantes de la coalición indicaron que ya se acordaron algunos puntos y acciones en conjunto, los cuales serán anunciados próximamente. Con cámara de Cristian Cetú, Einar Valdés López, Next Noticias.